¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un vlog completamente improvisado, chicos. Son ahora mismo las 11 menos 10 de la noche, acabo de llegar como quien dice a casa, ya sabéis que ocurre por la tarde, por la mañana tuve que ir al médico, tuve que hacer pila de historias, no me dio tiempo a hacer nada respecto al canal y dije, bueno, pues vamos a hacer un vlog aquí improvisado, porque muchos me estáis preguntando en Twitter, por ejemplo, que si mañana voy a ir a la Coruña, y sí, mira, ¿veis eso de ahí? Eso de ahí, y es lo que ven siendo la maleta, que está vacía, hay unos playeros ahí, pues, para ir empezando poco a poco. No preparé la maleta, no preparé ni las cámaras ni nada, no preparé nada de nada todavía de lo de mañana. Me piro a las 7 de la mañana, que me pasen a buscar por aquí, voy con la peña a la una del entrego, que es la peña a la que pertenezco, vamos, tos pa' allá de tropa, y no preparé nada todavía. O sea, tengo que editar este vlog, subir este vlog, y quiero avisar que intentaré subir la simulación de la jornada contra el Deport, pero tengo que grabar la Tobía y tengo que editarla, grabar voz y todo, entonces no puedo prometer al 100%, lo intentaré porque luego es tarde, la peña duerme, no puedo gritar ni grabar muy alto la voz, y dices, oh, ¿por qué hablas tan bajo en el vídeo? Sí, pues yo por eso. También tengo que darles gracias, chicos, a EA España, desde aquí, un saludo EA, chicos, FIFA, sois unos cracks, me regalaron el FIFA 17 en formato físico para la PlayStation 4, me llegó, o sea, de hecho llegué casi y tenía el paquetín, y bueno, pues es bien, es bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues eso, que todos los que me preguntáis, mañana voy a estar en Coruña, avisaré por Twitter, ¿vale? Supongo que estaré, pues, prácticamente, marcho de aquí a las 7, llegaremos ahí sobre las 11, 12, entre que te coloques en el hotel y tal y cual, bueno, pues iré a comer por la zona de Mariapita, por ahí, por esos callejuelines que trato muy amañosos, así que, en un momento dado, igual, bueno, pues pongo un tuit y estoy por ahí por Mariapita, por el centro, pues los que queráis ir a verme por allí, o que peguemos un par de gritos, unas canciones ahí a voz suelta, a tope. Y también tengo que deciros que mañana hay un buen día, hay un buen día, hay un gran día, y estoy un boquitín nervioso también porque mañana debuto fuera del Molinón, voy con el capitán Luis Edu a la cabina, pero no sé qué número de cabina, ya sabéis que en el Molinón estamos en la cabina 12, mañana debuto en la radio fuera del Molinón, en Riazor, voy con el capitán allí a tope, vamos a intentar, pues, ya sabéis, en Radio Asturias transmitir el partido para los que no podáis ir y lo queréis escuchar por la radio, o para los que lo queréis escuchar por la radio, aunque estéis allí, ya sabéis, os dejaré en la descripción todos los diales, links y demás para los que lo queréis escuchar desde Oviedo, desde Gijón, desde Internet, desde donde sea que estéis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a ver, a ver qué tal, a ver si soy talismán y podemos ganar allí en Riazor, el año pasado ganamos 2-3, un partidazo, tuve en la grada también, así que este año voy a estar, pero en la radio, voy a estar en la cabina, no sé exactamente tal, os iré subiendo vídeos y también intentaré llevarla, intentaré colocar la camarina, la GoPro y, bueno, traeros un reaccionando a los goles, espero que haya muchos y que sean del Sporting, eso sí que no lo tendréis seguro, seguro, hasta el domingo o el lunes, porque yo vuelvo el domingo, o sea, llegaré aquí sobre las 8 y media, 9, a ver cómo va la movida, el blog postpartido, intentaré grabarlo y intentaré subirlo si tengo Wi-Fi, si no tengo Wi-Fi, YouTube no te deja subirlo y no puedo quemar todos los megas, entonces haré eso, y si no, bueno, igual subo algo rápido al Twitter o tal para que tengáis un poquitín ahí de salsa. Así que nada chicos, ahora voy a ponerme rápidamente a hacer la maleta, voy a intentar grabar lo del Depor, editar lo del Depor, metéis voz a lo del Depor, a la simulación, que además ya la primera simulación en FIFA 17, tengo muchas ganas de ver cómo se da la historia, tendrá que ser contra la CPU, la próxima sí que será inseguro contra algún youtuber así o amigo mío que os mole, y nada, lo dicho, nos vemos mañana por Coruña por los que vayáis, Puja Sporting vamos a representar a Asturias en tierras galegas, y nada, los que vayáis que tengáis buen viaje y que vaya todo bien, nos vemos chicos, y reventar el like, y una cosa, si no estás suscrito al canal, tienes aquí abajo un botón que trae suscribirse, pues aprieta ahí, aprieta ahí hasta que traigas suscrito, y cuando traigas suscrito, al de un para arriba, y luego comentes ahí abajo y pones, acabo de suscribirme, máquina. Venga chavales, un abrazo, muchas gracias, nos vemos, chao.